El proyecto empezó a fines del año pasado, a mediados del año pasado. El proyecto lo propuso la empresa Satelogic, que es una empresa nacional de satélites, junto con Academia Exponencial, buscando ideas para jóvenes que propongan ideas innovadoras respecto de los problemas para solucionar los tantos problemas que hay en el espacio. Así que nosotros con mi grupo de compañeros de la Facu dijimos que es una oportunidad para tratar de proponer ideas y tratar de contribuir un poco a la sociedad que nos da la educación. Así que nos anotamos y fue un concurso en donde participaron más o menos 300 personas. Más o menos entre 8 y 10 provincias participaron. Así que bueno, tuvimos la suerte de quedar primero entre los 10. Se nos puso un mentor, se nos colocó un mentor, nos tocó que fue direccionando un poco lo que es el proyecto. Le comentamos la idea, nos dijo que sigamos, nos fue como ayudando a ir avanzando porque son temas que se necesita mucha investigación. Bueno, contabas que hay una empresa que los respalda en este sentido. Contanos un poco cómo, de qué manera. Bueno, la empresa que nos respaldó a nosotros, la empresa Satelogic, propuso los distintos mentores a los distintos grupos finalistas. Y bueno, a nosotros nos tocó la empresa Skylum, que es una empresa de satélites también, pero que está ubicada en Estados Unidos. Así que el fundador, el CEO, es argentino. Así que bueno, además de ayudarnos y de direccionar un poco el proyecto, nos contó un poco su experiencia. Y la verdad que no solamente nos llevamos conocimientos, sino que también nos llevamos mucho más que eso, que son experiencias de gente que está hace mucho tiempo en el ambiente. Y la verdad que nos vamos súper felices. Exacto. Yo te escucho hablar, Matías, y pienso a lo mejor en otro país, no pienso en Argentina. Pero todo esto que vos estás contando, lo tenemos acá. Muchas personas no saben que en este sentido también se está trabajando y muy bien. Sí, la verdad que Argentina es, yo creo que es líder de la región en cuanto a tecnología espacial. La verdad que me llena de orgullo y nos tiene que llenar a todos los argentinos de orgullo porque no solamente tecnología espacial, ¿no? Actualmente podemos ver la vacuna del coronavirus, que bueno, también se fabrica en Argentina. Tenemos INVAP, es un referente latinoamericano que fabrica reactores nucleares. Hasta, bueno, todo lo que sea antenas radar y todo lo que sea satélites geostacionarios, que la verdad son muy pocos los países que los pueden producir. ¿Y cómo se materializa este proyecto en concreto? Ustedes, bueno, ¿qué aporte van a hacer? ¿Qué van a construir? Bueno, nosotros lo que buscamos, empezamos a analizar los distintos tipos de errores a través de la investigación, los distintos tipos de problemas que hay en el espacio. Son un montón, un montón de problemas que todavía es una industria muy, bastante, bastante, se podría decir bastante nueva, de por sí la electrónica, se pudo ver en este último tiempo lo que ha avanzado, ¿no? Y bueno, analizando los distintos problemas que pueda haber, encontramos con que la radiación es un problema muy grave, que no está siendo del todo resuelto, y bueno, decidimos atacar por ahí, por ese problema. Empezando a investigar un poco, nos encontramos que la radiación produce efectos, cambios en los bits de memoria, y bueno, se producen efectos que no, o sea, son contraproducentes, y bueno, se pueden dejar de funcionar. Vos imaginate lo que es poner un satélite en órbita, con lo que cuesta lanzamiento, con lo que cuesta el valor agregado de un satélite, ¿no? Estén en órbita y deje de funcionar es como, bueno, son millones de dólares que se pierden, y la verdad que para lanzar un satélite hay que poner, o sea, hay que hacer la puesta a punto y certificar que todo funcione correctamente. El respaldo que les da la empresa, supongo, también, ¿no? En este sentido en particular, que tiene que estar todo perfecto para no perder, sino para ganar. Sí, sí, totalmente. Aparte del estudio que uno puede tener y de los avances que puede tener respecto a lo que lee, a la investigación, acá tiene que ver mucho también la experiencia. En toda esta materia espacial, la experiencia suma un montón. Y la verdad que a nosotros, meternos en este ambiente y con gente que la verdad tiene muchísimos años de experiencia, muchísimos años de experiencia y son referentes a nivel nacional, hablar con ellos y la verdad que hablar mano a mano y que te contesten. Y de lo más bien, con toda la onda, sabiendo que uno recién empieza, ¿no? Y que es un principiante y que todavía está queriendo arrancar. La verdad que la humildad de los grandes te da motivos, ¿no? Para seguir y también para tratar de que uno, cuando crezca y tener algo de experiencia, también pueda dar una mano, ¿no? A la gente que se quiere involucrar. Exacto. En el proyecto, Matías, hablan de nanosatélite. Explícanos un poco qué es esto de nanosatélite. Bueno, el término nanosatélite es bastante utilizado. Empezó hace unos pocos días, décadas. Porque anteriormente el término satélites se refiere a algo mucho más grande, ¿no? Hay distintos tipos de satélites y con distintas funciones. Pero bueno, antes los satélites estaban como orientados y solamente estaban subsidiados por el Estado. O sea, el Estado se hacía cargo de todos los gastos que era del lanzamiento y de los costos que tiene no hacerlo. Esto se fue cambiando. La filosofía hubo empresas que empezaron a descubrir que bueno, el espacio así como en otras materias es un negocio, ¿no? La gente cada vez necesita información en tiempo real. Necesita procesar esa información para mejorar rendimientos, por seguridad. Y bueno, se descubrió un negocio. Entonces las empresas privadas no pueden, una empresa privada no podría bancar todo el costo que tiende a fabricar un satélite. Entonces lo que hicieron fue tratar de reducir el tamaño a nanosatélites. Lo empezaron a hacer cada vez, las empresas empezaron a hacerlos cada vez más pequeños y bueno, los costos obviamente empezaron a bajar. Y bueno, ya el riesgo también empezó a disminuir, ¿no? Porque lanzar un satélite tan pero tan grande y en el caso de que llegue a fallar, la verdad que el precio, el costo es muy pero muy alto. Exacto. Entonces con este tipo de satélites lo que también se utiliza hoy en día es innovación tecnológica y prueba. O sea, es muy complicado pensar en probar tecnología con un satélite de semejante tamaño porque en el caso de que llegue a fallar, bueno, como comenté, se puede perder millones. Entonces se tiran satélites más chiquititos como diciendo, bueno, vamos a probar tal tecnología. Entonces tiran, bueno, falló, bueno, a ver, pérdidas van a tener obviamente porque no es rentable que el satélite quede en órbita y no funcione. Pero bueno, yo creo que la ciencia es así, ¿no? Es prueba y error y una vez que se comprueba que la tecnología funciona, bueno, la ganancia que tienen una vez que se comprueba que la tecnología funciona, la ganancia que tienen es muchísima y se compensan estas pruebas. Como todo en la ciencia, yo creo que es importantísimo destacar que el gobierno tiene un rol fundamental en lo que sea ciencia e investigación. Me parece que no hay... Por ahí algunas personas pueden pensar que son gastos, pero la verdad que es una inversión. Así que bueno, me parece que el gobierno tiene un rol central en todo país para tratar de que la ciencia crezca, ¿no? Y un país, yo creo que no... Si bien es importante, ¿no? Exportar soja, pero más importante hacer el aceite de soja, ¿no? Bueno, ahí está la ciencia y la tecnología, ¿no? Que trata de dar valor agregado y que es tan importante para un país, ¿no? Exacto, bueno, tendríamos que pensar más en eso muchos, ¿no? Y pensaba, mientras vos estás diciendo tu relato, en que, bueno, en alguna vez fuiste estudiante, estudiaste acá en San Carlos, ¿dónde? ¿Crees que esto te sirvió como base para, bueno, lo que estás haciendo hoy por hoy, para el futuro que estás marcando? Sí, sí, totalmente. La verdad que, bueno, yo en la primaria estuve en la Mariano Moreno y, bueno, después la secundaria la hice en la escuela Benjamín Gorostiaga, en la 631. Así que, nada, de ello me llevo los mejores recuerdos porque la verdad que tuve profesores muy, pero muy buenos y la escuela la verdad que fue, por mi lado, no tengo nada, nada que discutir. La verdad que sí, sí, me sirvió un montón. Me sirvió para darme cuenta lo que quería seguir. No sé si la parte satelital porque la parte es como muy, muy específico, ¿no? Y yo creo que en ninguna escuela secundaria uno puede decir, me encanta la parte satelital. Es complicado, pero me dio las bases para decir, bueno, a mí siempre me gustó la electrónica y, bueno, en la escuela técnica terminé de confirmarlo, así que, bueno, empecé por ese lado. La electrónica tiene muchísimas ramas, tiene la rama de comunicación, tiene la rama de control y, bueno, a mí, por mi lado, me gusta mucho la parte de comunicación y, bueno, la parte aeroespacial, ¿no? Matías, este proyecto, ¿cuándo se va a concretar? ¿Cuándo se va a materializar? Bueno, el proyecto está pensado, hubo un cambio de cronograma, las fechas un poco se corrieron por todos los lanzamientos en sí mundiales, se empezaron a correr. Pero, bueno, la idea es terminar el prototipo a fin de año, tener ya un prototipo listo y después quedan las partes de las pruebas. El prototipo, una vez que está armado, se tiene que someter a unas pruebas bastante rigurosas en donde la misma, obviamente, que la empresa nos da una mano junto con la facultad y junto con... Ahí interviene mucho la experiencia, ¿no? El hecho de certificar que es apto para volar. ¡Muy bien!